Uno de los temas del día es el encontronazo entre Miriam Germán y Julio Martínez Pozo. Tras el viernes pasado, Martínez Pozo revelar que el acuerdo en el que entraron Mimilo Jiménez y otros que involucraba la devolución de 2 mil millones de pesos no era tal cosa. Martínez Pozo mostró un documento, el documento del acuerdo como tal, en el cual se lee que esa devolución se haría en contratación de obras al Estado. Este lunes, la Procuraduría y el Ministerio Público le responde a Julio Martínez Pozo. No me voy a adentrar en la respuesta que le da la Procuradora y los gemelos fantásticos. Simplemente en ese particular me limitaré a decir que generó un encono tal en Julio Martínez Pozo que literalmente hablando y en términos explícitos mandó al infierno a Miriam Germán. Y yo sustituyo la palabra que él usó por infierno porque él fue enteramente más crudo. Ahora, debo decir lo siguiente. Cuando el Ministerio Público vendió el acuerdo como un logro, en ningún momento se detalló o se aclaró que esa devolución se iba a hacer en servicios prestados al Estado. Y esto a su vez revela entonces, al dejar eso implícito o al no aclararlo, que la intención que tenía dicho ministerio y por exención la Procuraduría era dejar incepcionada en el colectivo la idea de que ellos iban a devolver 2 mil millones de pesos en metálico. Cuando aquí comenzó todo el mundo a hablar de ese tema, aquí nadie dijo, ah, y es un acuerdo. De servicios prestados. Todo el que habló de ese tema lo hizo asumiendo que se trataba de una devolución de 2 mil millones de pesos en metálico. Porque el Ministerio Público no llegó hasta ese punto de la información. El Ministerio Público solo se quedó en que se iban a devolver 2 mil millones y la gente comenzó a pensar que eso era dinero en efectivo. Iba a ver si tenía menudo por ahí, pero no. Entonces Martínez Pozo destapa. Sí, ah, pero o sea, dinero ahí. Hay efectivo ahí. Bueno, esto es, sí, pero esto son unos cuantos, 10, 10, 50. En fin, no, pero no era metálico. Eran trabajos al Estado. Por eso el impacto de lo que trajo a la luz pública Martínez Pozo. La quinta pata hablando de eso. En la quinta pata no hablan de eso. No, hasta en la quinta pata hablaron de eso. Y todo el mundo. Ese fue el tema. Un palo que dio Martínez Pozo. Ahora bien. Luego de hacer este contexto. Yo le voy a dar un giro al tema. No quiero venir ahora de soberbio a decir, no, espérate. Te quedaste, no, 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 no. Yo le voy a dar un giro a raíz de que este tema a este segundo es viral. Pero lo es por la respuesta de Julio Martínez Pozo al documento de la Procuraduría y el Ministerio Público. Voy. Señores, queda en evidencia que en efecto la devolución se iba a hacer o se va a hacer en trabajos. Al Estado. Aunque Martínez Pozo tocó dos variables sensibles de ese tema, que son las siguientes. Cuando él habla de que un acuerdo a esa magnitud que involucre trabajos prestados al Estado, tiene que contar con el aval y la adquiescencia del poder ejecutivo. Porque uno no imagina un Estado en el cual el Ministerio Público y la propia Procuraduría se sientan con la libertad de involucrar al Estado en algo con un sí, sin preguntarle. Es evidente que, como no puede hacer así, es lo opuesto. Lo opuesto es ir a conversar eso con el poder ejecutivo, entiendes, el presidente. Pero en el momento que queda establecida esa comunicación, tenemos ahí la prueba que nos permite dudar categóricamente de la autonomía de ese Ministerio Público. Y es cierto, en ese aspecto, Martínez Pozo dio en la diana. Ese es un punto. Pero el otro, que tiene que ver con el mismo acuerdo, es también involucrar a una persona cuya identidad jurídica en el tema resulta confusa, que es testigo, imputado o colaborador. O sea, repito, testigo del caso, imputado o colaborador. ¿Por qué es? Pero bueno, el punto es que esa persona que ya fue acusada en el pasado de actuar contra los intereses del erario, ahora es entonces beneficiaria. Porque usted no me dirá a mí que es tan ingenuo como para pensar que ellos van a garantizar 2.000 millones de pesos en trabajo colocando ellos el dinero y punto. Claro que no, señores. Y aquí voy al punto en donde le doy un giro al tema. Fue una imprudencia del Ministerio Público aceptar ese trato. Les estoy dando más que el beneficio de la duda a Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos de la mano de la procuradora. Ahora, miren, Germán, no sé a razón de qué cometieron ese desatino, pero miren qué simple se lo voy a poner. Usted no puede acusar a Juancito Pérez, un ejemplo, Juancito Pérez, de un mal manejo de fondos en lo que sea. Y luego colocar en manos de ese mismo Juancito Pérez, resarcir ese daño en el ámbito de la misma actividad por la cual se le acusó. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Porque, ¿cómo se establece la corrupción en este tema? Bueno, si en esa obra hay corrupción, lo que se entiende básicamente es que fulano sobrevaluó eso. O sea, fulano dijo que costaba 10 pesos cuando en verdad costaba 5. 5 incluyendo la ganancia, claro está. Y se robó todo lo otro. Bueno, ese es el tipo de acusación que está haciendo el Ministerio Público en todos estos casos. Y ahora usted trae a un imputado porque claro que tiene que ser imputado para usted tratar de indigarle, pretender devolver dinero. Devuélvalo lo que se robó, devuélvalo lo que sobreestimó. En fin, entonces a ese mismo involucrado tú lo estás trayendo para que vuelva a ser en el sentido de que es obra. O sea, tú lo acusaste porque él sobrevaluó una obra. Pero si fulano participó en un esquema de sobrevaluación de obras, ¿cómo es que tú esperas que en esta segunda vuelta, para él resarcirte a ti, de alguna manera, él no va a incurrir en esa misma práctica? Es muy simple. Miren, yo les voy a devolver a ustedes 2 mil millones en obra. Pero dice Jonsito Pérez, pero esta obra que usted me está pidiendo cuesta 4 mil millones. ¿Cómo yo puedo confiar que esa obra cuesta en verdad 4 mil millones y que por lo tanto yo como Estado tengo que poner la diferencia? ¿Y cómo no sé yo si en esos 2 mil millones que te estoy dando, que te estoy dando, ya no está cubierta la obra en sí más una ganancia? ¿Vieron que es fácil? ¿Vieron que es simple? Por eso es que digo, que literalmente hablando, metieron al medio a Miriam Germán, a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Yo me permito introducir esta duda en el debate que se ha suscitado en torno a ese tema. O sea, ¿usted cree en verdad que esas personas, al permitírseles devolver esos 2 mil millones en obras, van a incurrir en obras de escuetamente 2 mil millones? No. Ahí se va a decir que pueden hacerlo retóricamente hablando, porque no existe ningún proyecto que se haga con el monto de presupuesto que se comienza. Todos los proyectos terminan costando más o costando menos. Casi siempre costando más. Terminan costando un 5% más, un 10% más, un 15% más y hasta un 30% más. En República Dominicana, donde se ven cosas que quiebran la lógica del capitalismo, el Estado ha cerrado proyectos que en el proceso duplicaron el presupuesto original. Entiéndase que si la hora se comenzó con un presupuesto estipulado de 100 millones, el Estado termina pagando 200 millones. 120 millones que cueste es razonable. 130 millones que cueste lo es. Pero nunca el doble. Que una obra cueste el doble de lo que originalmente se tenía presupuestado solamente revela una de dos. O un error de cálculos hiperbólico, lo cual a su vez es reflejo de una incompetencia en grado sumo. O el nivel de corrupción era tal que ahí no había filtro, ahí no había freno. Entonces, es una imprudencia esperar que eso, o más bien entrar en ese tipo de acuerdo como tal. Eso es como usted, eso es como usted mandar a un vampiro con una pinta de sangre, con la orden de que por favor la deposite en el banco de sangre tal. Le tocará el vampiro en cuestión, mira, te voy a pagar el Uber, qué sé yo. Veme ahí al banco de sangre tal a depositarme esa sangre. Eso es lo que acaba de hacer el Ministerio Público. O sea, porque ahora ustedes van a confiar en que en esta vuelta no va a haber corrupción, en que en esta vuelta no se va a sobrevalorar, no habrá rejuegos. Pero caballero, por eso fue que usted lo acusó, por eso fue que usted lo procesó. Ya ustedes están copiando, ustedes son inteligentes, asumo que me han entendido al vuelo con este tema. Opine, déjeme su comentario, para mí es muy importante en este tipo de temas tan sensibles. También comparta estos contenidos en sus redes sociales, mándenlo por WhatsApp. Ayúdanos con esto para que se dé a conocer este trabajo de comentarios, de temas de actualidad, reflexivos, emergentes, disruptivos. Compartirlo, eso vale más que lo que se aporte en Patreon, por ejemplo. Cuando usted este tipo de comentarios los da a conocer y le hace esa publicidad de gratis, pero porque le nace. Porque le nace. Hay gente que aporta en los superchats y todo eso, gracias. Pero también está el tema de compartir estos contenidos. Es la mejor forma de ayudarnos a crecer. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.